Yo aquí ya terminé mi chamba, papá. Mi carnal ahí está. Ustedes hagan lo demás, yo no, yo no. Yo ya no aguanto. Y al gobierno americano, al mexicano, al americano, hablen con mi papá, con mi carnal, con mis carnales, de todo. Yo no, yo no. Yo ahí, ahí, ahí hice lo que tenía que hacer. Entonces, me acuerdo, me fui a la casa. Y, y estuve solo, solo. Y agarré la peda. Y pisteaba, todos los días pisteaba. Todos los días. Mi ingeniero, Isaí, me decía, no tomes, bro. Le digo, bro, es que no, no. Fue un golpe muy cabrón, ese le decía yo. Gracias. 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 Gracias.